No hay excusa, gasté trindin en la medusa, ella siempre que quiere mi usa, aquí se saca de iguosa, y usa, y usa, que coñones, aquí te gastas, llevas coñones, pero siempre con el palo, por si me vayó, me dejado. No hay excusa, gasté trindin en la medusa, ella siempre que quiere mi usa, aquí se saca la iguosa, y usa, y usa, y usa, que coñones, aquí se gastas, llevas coñones, siempre con el palo, por si me vayamos, y ya te los damos, y yo lo llano, aquí todas las balas con tu ra, aquí te voy a ir muy normalo, te voy a ir a Pablo y Gonzalo, No hay excusa, gasté trindin en la medusa, ella siempre que quiere mi usa, aquí se saca la iguosa, No hay excusa, aquí coñones, aquí se viate que chavos con colones, siempre debemos con los palos, y le vayamos, y te lo damos, en ti es cinquésimas queridos, y yo soy Cuba y cubanas en la cuello porque no es la mía que no vende los ruedas, mis padrinos, tu parte, yo de menos, me se ven como Messi, pero no estoy con chicas y no me gusta, yo se me mando, todas mis ganas en todas mis carros, en todos los años, la presión en la hoguera de esta muerte, tu cuerpo, tu cuerpo y la gente, la única que es que no me pese a mi en 2012, millones que tengo en el banco, sin sino a mi el banco, un millón en el Paque Felipe en el banco, tu puedes ir en mi y entrar en el disco, tiene tiempo de ti, él dice que no me da me he dicho, je no sabía, es que me da ni, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé qué es lo que yo, la ex dice que te abroca, es que te abro yo, y mi disco es latino, como y no hay chaman tonos, billboards latinos ni que te den una regla pues a cada uno, falle un millón que va a quedar casa una casa vale una chamele y estos son videos que les pasa no hay excusa, gasté trampino en la medusa y a la siempre que les me gusta, aquí si las sacas de los sudos yo soy yo soy, que coñones, aquí si hay que te quechar vos coñones porque con el palo, por si es maripollo, y los salgalló directo a los mequidilí, son cani, puede convencer un crimen no el banco, hay vos en madrid, yo son donen perciento en King of Kings le digo yo no hay excusa, es la verdad que compran los todas las medusa me dicen en Medellín, plata de la USA en la calle en Twitter hagan conmigo a besar, yo no frontín, que les torta los angeles gemelés yo lo sé, yo en las, pero cuando tengo millones, no hablo de coñones y no hablemos tanto, caray, ni con tardo tanto me quembré otro duet que voy a tener más alto y cuando me payo en directo al Phantom no hay excusa, gasté mi descuento en la medusa y a la siempre que quere me lluce aquí está Monoegi, me confundan, y es, que coñones aquí sigue hasta el Shabbos, coñones tancha con el palo, por si me hagan vayú bien el cielo ¡Gracias! ¡Gracias!